hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Puedes dejarlo ahí en medio del diálogo porque así estaba alargando el vídeo. Llegaba como a los 23 o aproximadamente así que lo dejé hasta aquí. Estamos en el diálogo con Tatooan el Espíritu de la Luz de las tierras bajo el mandato de los cielos. Les cuento que hemos conseguido una espada y un escudo. Estaba en Ordon. Teníamos que pasar ahí sigilosamente para evitar que los monstruos... digo, no, no, para evitar que me confundan con los monstruos que diga. Corrijo lo que quiero decir. Tenía que sigilosamente para que no vayan a... para no crear pánico. Primero fuimos por un escudo que está en un desván en la casa de Talo y Lalo. Después fuimos a la casa de Moï con una espada. Moï estaba herido de él pero aún así estaba haciendo ronda para evitar que los monstruos vayan a causar más problemas en el pelo de los cielos. Los monstruos que ya han causado. Y nos enteramos que los monstruos han secuestrado a los niños de Ordon. Y antes de ir al mundo, al dominio de las sombras, la Tatooan nos ha llamado y... bien, y nos encontramos con un monstruo que casi le arrebata la luz de no ser por nosotros. Y nos cuenta lo que está... lo que le ha pasado a los otros espíritus de luz en sus respectivas tierras. Y si no me enrollo más, continuamos. Ese diálogo ya lo dije en el anterior capítulo. Bueno, podría haberlo pasado ese diálogo y dejar que el espíritu regrese al lago y dejarlo por ahí. Pero no quise porque no... Pero eso implicaba que podría alargar más el video. Y eso es lo que menos quiero en mis gameplays. Que se alarguen más de lo necesario. Y ya tenemos claro que tenemos que hacer. Por ahora. Y regresamos al Muros de las Tinieblas. Para ir a entrar a sus dominios. A los dominios de las sombras. Y listo. Nos acercamos. Esperamos un momentico. Por si las moscas... Listo. Por si las moscas... Aún conserva esa cadena que tenía en la patica cuando lo capturaron. Mira. El bosque de Farón que también conoces ahora está dentro del dominio de las sombras. A lo mejor jamás podrás salir de él. ¿Estás seguro de que debe entrar? Sí. No hay marcha atrás. Ah. Esa seguramente es una mano invocada por el cabello de Mirna. Lo cual parece extraño. Aquí fue donde me transformé en Wolf Link. O Link Globo en español. Realmente a esa forma se le conoce como Wolf Link. ¿What? Jajajajaja. Ah, ya. Mirna es toda una inexperta en espadas y escudos. Hermas más simplonas las de tu mundo, ¿no? Pero es que no las sabes usar, Mirna. Jajajaja. ¿Qué esperabas? Oye, oye, oye. Y casi le cortas... Una oreja a Link. A Wolf Link. ¿Y crees que vas a poder vencer a los seres de las sombras con esto? Uy, le tiré el escudo en la cara. Yo creo que no voy a usarlas. Anda, úsalas tú si quieres. Sí, mejor. Mejor que las usen y no que las usen Mirna, porque es todo un peligro con esas cosas. En fin. Lo prometido es deuda. Te prestaré mi ayuda. Pero a cambio deberás reunir ciertas cositas para mí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No te preocupes. Ahora no te puedo contar lo que son. Tranquilo. Será pan comido. ¿Oyes esto? Deben ser los lamentos de un espíritu que han despojado de su luz. Vaya, vaya. ¿Dónde podrá estar? Jejeje. Jeje. Un mundo va a acabar un pelín destrozadito como no vayas corriendo a buscarle. Venga, ponte en marcha. Listo. Voy a guardarlo por si las moscas. Quizá algo vaya a pasar. Con mi partida. Con mi partida. Ahora. Ahora. Vaya. Ahora de acelerar las cosas. ¿What? Otra batalla con mi partida. Contra los monstruos. Eso parece. Uno. Dos. Y tres. Tres monstruos. Dos. El dominio de la sombra. Tres seres de las sombras. yo prefiero decirles monstruos de las sombras ahora ya no son dos sino tres maldición otra vez rodeados esto va para acabar con nosotros están muy equivocados no tienes por qué luchar contra esas sabandillas una a una acá con todas a la vez para poder apañar solito verdad ya sabes que lo que tienes que hacer nos vemos oye es como si estuviera pues ya vaya vaya esto es malo es una pena justo cuando íbamos a acabar con todos a la vez esto va a doler oye que te pasa si veas solo vivo al último de esos bichos van a usar su grito para hacer que vuelvan los demás yo te ayudo pero tú muévete exactamente como yo te diga mantén pulsado vea hasta que mi campo oscuro englobe a todas esas bandijas y luego suelta el botón que no uy que no quítese quítese ahí para antes de que te vayan a dar tenemos que acercarlos ahora ahora por poco y me acaban conmigo y no sé para qué quedan esos portales de las sombras vamos a mirar a dudas penas tenemos esos dos corazones y ahora ya llegamos a nuestro destino al lago digo a la fuente de farón nos acercamos un poquito y no podemos recuperarnos ahora en él cuidado ese bosque ha cambiado las nubes del ocaso lo cubren ya forma parte el dominio de las sombras quienes vivían en la luz convirtiéndose en ánimas sin rumbo ahora anidan seres de las sombras demonios soy un espíritu de luz bestia de los ojos azules buscad la luz que me arrebataron en ella reside mi poder poned mi rocío de luz aquí nuestro primer racimo de luz el recipiente esencial para recoger las gotas de rocío de luz cuando esté lleno de rocío las sombras se disiparán y la luz volverá a su lugar original pulsa x para percibir la presencia de la maldad que contamina el rocío de luz pero en el dominio de las sombras esos insectos son invisibles al igual que los seres normales dejadme presentaros mi último aliento dejaros mi último aliento mostraros en el mapa donde se esconde mi luz ya ya se ya se ya veo allá a los insectos de las sombras los insectos de las sombras son la forma que han adoptado el mal al ser tocado por la luz ahora sí estamos uy vaya vaya vamos a escarbar a ver que encontramos copias o coerzones bueno con eso basta con eso basta ahora cazar bichos de la luz de las tinieblas el lobo vamos a ver de cacería ahora sí ah vaya son un par de bichos de esos uy huyen tensen plantas ahora dos insectos de un solo golpe esto está de lujo no podría escarbar para parmear copias pero también podría usarlos para encontrar corazones y recuperar mira ya me utilizo este para darle un guanchoteo ah son las plantas carnívoras de las sombras y no me estorben y no me estorben ya que tengo uy malo malo tendré que ir un segundo aquí está aquí al lado también hay insectos las sombras me imagino dónde se pueden estar yo creo que por ahí también se puede entrar tú crees entramos modo percepción activado va a pasar bichos se ha dicho el cazabichos link está en acción uy vamos a hablar con ese sujeto que son esos bichos nunca había visto nada semejante es increíble lo enormes que son que miedo que miedo no os acerquéis fuera largo ajá y los ahí se revelan aquí capo oscuro mina no nos falles uy nos pegamos un estrellón no basta con esos estrellones como para detenerme no eh le han palmado así de repente no sé qué está pasando aquí todo esto es muy raro bueno como dijo mina eh las ánimas pueden ver a los monstruos pero no a mí lo cual es bastante fastidioso la verdad ahora vamos a salir de aquí no sé qué quería decir cuando íbamos a hablar con él con el sujeto un segundo aquí hay insectos también muy bien una cacería y ya lo dejamos por hoy ah uy vaya vaya que tenemos aquí unos insectos de las sombras y y wow le pegamos semejante estrellón y listo vamos a dejarlo vamos a dejar el capítulo por hoy y otro día continuamos con la cacería de bichos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Antonio Alexander Plum Origami El Chiro Esti Garmin7a Misereos de Terror con un co-willy Miguel Ángel Gamer Clásico y Señor Lobos Orar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau